Como la Biblioteca de Santiago siempre nos acompaña y nos tenemos que quedar en casa, hoy contaremos el cuento desde nuestra casita. El león que no sabía escribir, de Martín Palcheist. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes y no necesitaba más. Un día se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó. Una leona que lee es una dama y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo había aprendido de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo, escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta, pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono, así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó, queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos. Exquisitos, saludos, león. ¡Pero no! rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Y el león rompió la carta y bajó hasta el río. Ayer hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo, así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó, queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de alas? Gas, exquisitos. Saludos, saludos, león. ¡No! rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Y esa misma tarde le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó delante de la jirafa. ¡Uf! ¡A qué apesta aquí! Quiso saber la jirafa. La carta, dijo el león, tiene perfume de escarabajo pelotero. ¡Ah! dijo la jirafa. Me gustaría leerla. Y la jirafa leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo la tierra? Tengo estiércol. Exquisitos saludos, león. ¡Pero no! rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. No lo has hecho, dijo la jirafa. Furiosísimo, el león rompió la carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente. Pero cuando el león fue a recogerlo, el cocodrilo se había comido la carta. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo y el buitre leyó esa carta. Queridísima amiga, el Benito nos acompaña. Todavía queda un rezo de jirafa para esta noche. Venga también usted. Exquisitos saludos, león. Oh, no, dijo el león. Yo nunca escribiría algo así. El león la rompió y al día siguiente el buitre tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. El león la sintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar también juntos por encima de la selva. También tengo carroña. Exquisitos saludos, león. Ya es suficiente. No, ruqueó el león. No, no, no. Nuevamente no. Yo escribiría lo hermosa que es. Le escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente estar juntos, estar tumbados, holgazoneando bajo un árbol. Sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. Eso no puede resultar tan difícil. Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir. Pero el león no sabía. Y así continuó rugiendo un rato. ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona del libro. Y el león, de afiliados clientes, contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió. Empujó tiernamente al león con su nariz. Y se lo llevó con ella para escribir juntos. Amor. Nos queremos. Nos cuidamos. Nos quedamos en casa. Y la Biblioteca de Santiago siempre nos acompaña.